Gracias. Como bien dicen, mi nombre es Jonathan Juárez, soy director de ingeniería en Tango Source. Y bueno, voy a platicarles un poquito de lo que hacemos en Tango y de qué es Tango. No, no enseñamos Tango, por favor. Ya sé que es una decepción, pero bueno, han llegado, realmente han llegado a la oficina a preguntar si enseñamos Tango, pero no, no enseñamos Tango. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Tango es una empresa de desarrollo de software, somos una agencia de desarrollo de software. Es una empresa americana que está en San Francisco y en el área de la Bahía. Tenemos oficinas en San Francisco, tenemos oficinas en Colima, tenemos oficinas aquí en Guadalajara, en el distrito La Perla. Las oficinas principales en México están en Colima. Y bueno, nosotros somos un equipo distribuido, aceptamos, me atrevo a decir, el 100% de las posiciones remotas. Tenemos gente en Hermosillo, tenemos gente en Sinaloa, tenemos gente en Aguascalientes, tenemos gente en Argentina. Y como tenemos mucha demanda de proyectos y no la podemos, vaya, cubrir con todas nuestras posiciones, creamos nosotros también una red de developers, que actualmente contamos con más de 40 mil developers en nuestra red. Y de esta manera cubrimos otras posiciones por medio de contractors. Si lo de ustedes es ser freelance, trabajar por horas, estar de contractors, pues bueno, también tenemos una oportunidad para ustedes. Tenemos más de nueve años en el mercado. Y bueno, parte de nuestra misión es traer ideas innovadoras a la vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, nosotros creemos en el poder de estas ideas innovadoras, que son respaldadas por la tecnología. Creemos en cómo pueden cambiar el mundo, ¿sí? Porque puede generar un impacto tan grande como no tienen idea. Puede generar un impacto tan sencillo como solucionar una necesidad que no sabías que tenías una necesidad. Por ejemplo, Uber. O puede aportar ese granito de arena para mejorar el mundo. Nosotros trabajamos con empresas de healthcare y ayudamos realmente, aportamos nuestro granito de arena, porque en estas empresas de healthcare estamos ayudando a personas a mejorar su estilo de vida. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Y bueno, ¿por qué Tango? ¿Por qué la empresa se llama Tango? Hay una frase que se llama It Takes Two to Tango. ¿Alguien de aquí, levanta la mano, quién sabe bailar Tango? ¿Nadie? Ok, yo tampoco. ¿A eso venían? Ok, bueno, lamento decepcionarlos. Bueno, les comento, para bailar Tango tienes que conocer a tu pareja. Para bailar Tango tienes que confiar en tu pareja, ¿sí? Tienes que conocer el simple movimiento de cadera, de manos, la vista, qué movimiento es lo que sigue, qué es lo que va a hacer tu pareja, ¿sí? Y esto se traslada a lo que nosotros hacemos y uno de nuestros valores, que es Passionate Partnership, que significa que tenemos que conocer las necesidades de nuestros clientes, tenemos que conocer a nuestros clientes para poder ofrecer valor, para poder ofrecer un servicio de valor. ¿Sí? Muchas veces, no sé, hablo en un caso hipotético, hay empresas en que el simple hecho de vender, vaya, ofrecen algo que ni siquiera el cliente necesita, ¿no? Hay veces que ni siquiera necesitan un desarrollo a la medida. ¿Por qué no mejor ayudarlos a subsistir en el mercado? ¿Por qué no decirles, si necesitas, sabes que un software que ya está hecho, vete con el software que ya está hecho, ya que consigas fondos, entonces posiblemente ya necesitas escalar tu software, ¿no? Entonces necesitas conocer bien a tu cliente, necesitas conocer sus necesidades y crear una relación apasionada para que lo puedas ayudar. Y esto se aplica en todos los niveles. Esta relación apasionada es con tu líder, con los directivos, con tus compañeros de trabajo, con todas las personas en la empresa. Y bueno, en la parte técnica, todos hacemos de todo. Las empresas aquí manejamos muchos stacks. Creo que manejamos los stacks más recientes, Rubin Rails, Python, me atrevo a decir PHP. Todavía se sigue utilizando PHP, aunque a muchos no les guste. Sí, ya sé, PHP, pero bueno. Lo que se les puede ocurrir con JavaScript, Angular, React, React Native, Ionic, Backbone, etc. Pero lo interesante es saber aplicar la tecnología para cada tipo de proyecto. Como developer no vas a aplicar una tecnología que es nueva solo por el simple hecho de aprender. Tienes que saber cuáles son los beneficios de esta tecnología y saber que es lo mejor esa tecnología para el proyecto en específico en el que estés trabajando. Por ejemplo, React. Bueno, React en el Virtual DOM, pues maneja cosas, reacciona muy rápido en el DOM, ¿no? Entonces, si vas a tener algo dinámico, mete React. Si no, ¿para qué lo pones? Y bueno, ¿qué tipo de proyectos y con qué tipo de empresas trabajamos? Siendo una agencia de desarrollo, trabajamos con diferentes tipos de empresas. Trabajamos con empresas, vaya, muy bien conocidas como Adobe. Empresas que acaban de salir al mercado como startups. Empresas que ya están saliendo de la definición de startup. Sí, que ya están un poquito más establecidas. Y esto nos da una variedad muy interesante. Porque en lo personal, me encanta a mí trabajar con startups. Porque con startups es donde puedes agregar más valor. Porque a lo mejor en una empresa como Adobe ya tienen todos sus procesos bien establecidos y tienen una necesidad bien puntual y simplemente los vas a ayudar a eso. Pero no hay tanta apertura para proponer. Y está bien, a mucha gente le gusta eso. El simple hecho de decir, trabajar en una empresa o estoy trabajando en un proyecto que miles o millones de personas que están usando. Está bien, se vale. Lo interesante es esto, que tienen esa flexibilidad para moverse en diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de proyectos. Como tenemos varios proyectos, pueden estar rolando entre proyectos cada tres, seis meses o un año, si así lo desean ustedes. Entonces, no se estancan o se están actualizando en diferentes tecnologías y diferentes proyectos. Ahora, esto lo voy a hacer súper rápido. ¿Cómo trabajamos? Bueno, creo que todas las empresas utilizamos metodologías de desarrollo, metodologías de desarrollo ágiles. Nosotros utilizamos principalmente Scrum. Somos un equipo distribuido, como les había dicho entonces, nuestras sesiones son remotas en la mayoría. Seguimos también una metodología de desarrollo que se llama Lean Software Development. ¿Alguien ha escuchado hablar de Lean Software Development? Levanta la mano. Dos, tres. Ok, perfecto. Bueno, Lean Software Development, y se lo recomiendo que le den una revisada, habla sobre probar hipótesis. Estar probando hipótesis y trabajar primero en los features, en el 20% de los features que agreguen el 80% del valor. ¿Para qué? Para hacer la prueba de concepto. ¿Para qué vas a gastar dinero? ¿Para qué vas a gastar recursos? Si posiblemente no va a funcionar. ¿Para qué vas a hacer que un botón, al darle clic, saque chispas? Si eso no agrega valor. Enfócate primero en la parte funcional, que agregue mayor valor, y sobre eso ve haciendo, probando hipótesis. ¿Sale? Tenemos el Design Thinking, hacemos Pay Programming, usamos TDD, Continuous Integration, Continuous Delivery, tenemos herramientas para ver o trackear el desarrollo, como un Born on Chart o un Born on Chart. Y bueno, lo que vine a hablarles aquí es, ¿por qué somos una empresa best place to code? Y creo que es por nuestra cultura. No creo, estoy seguro que es por nuestra cultura. ¿Cómo es esta cultura? Bueno, nosotros tenemos, bueno, por ahí van a ver fotos de nuestras salidas, de las oficinas. Nosotros tenemos una junta cada trimestre, en donde compartimos el estatus de la compañía. Otro de nuestros valores es comunicación abierta y honesta, en todos los niveles. Y esta apertura, esta transparencia, debe ser también de la empresa hacia las personas que trabajan ahí. Si estamos en números rojos, hay que decirlo. Si estamos bien, hay que decirlo. ¿Sale? Entonces, en este All Hands Meeting es donde hablamos de números, hablamos sobre retos, hablamos sobre cosas que salieron bien, cosas que no salieron tan bien, que necesitamos mejorar. Y esto nos crea un sentido de pertenencia, un sentido de pertenecer a un grupo. Sí, el saber que te están tomando en cuenta, el saber que te están informando de cómo está la compañía en la que estás trabajando. Organizamos juntas, o bueno, monthly gatherings, que son salidas mensuales para hacer Team Cohesion, porque estar todo el día codeando está padre, pero también hay que divertirnos. Salimos al cine, salimos a restaurantes, salimos a la playa. Bueno, lo que se les ocurra. Ahora sí que realmente hay un presupuesto destinado para eso, nosotros proponemos y eso es lo que se hace. Nosotros creemos en la confianza, más allá de tener cientos de reglas. Muchas empresas se jactan de tener beneficios como son días, sick days, pero cuando te enfermas te piden un justificante médico. O que te dicen que puedes trabajar remoto, pero tienes que decir en santo y seña por qué vas a trabajar remoto. Nosotros no creemos en eso. Nosotros si ofrecemos un beneficio es porque les vamos a dar la confianza, y porque sabemos que van a tener su mejor criterio para usarlo. Tenemos efectivamente sick days, tenemos la apertura para que puedan trabajar remotos, y la confianza de que si se les pasaron las copas un día y ya andan crudos, dímelo, no vayas a la oficina, atiende tus juntas, y no pasa nada. Tampoco va a ser de diario, porque entonces ya la cultura estaría deformada. Pero es esa confianza, ¿sale? Geek Out. Esto es algo súper, súper interesante, y es algo en lo que me estoy enamorado de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es Geek Out? Pues bueno, Geek Out es que tengas esa apertura para poder hablar de lo que te apasiona. Que tengas esa confianza para poder hablar de lo que te apasiona. Geek Out es el simple hecho de poder expresar tus pasiones sin que seas visto de una manera medio rara. El hecho de tener a nosotros apertura para esto hace que nos juntemos como equipo y nos fortalezcamos. Esto quiere decir que somos una empresa incluyente, diversa. Si lo que te apasiona es el fútbol, puedes estar hablando del fútbol sin que te critiquen. Por el contrario, esto nos junta como equipo, nos enriquece como equipo. Si lo que te apasiona son los perros, pues bueno, puedes llevar a tu perro a la oficina, siempre y cuando cuides de sus necesidades también. Y vaya, o sea, no va a haber ningún problema. Si te apasiona los vehículos, pues bueno, puedes hablar de ello abiertamente sin que te estén criticando. Entonces, esto de Geek Out se traslada a todos los niveles. ¿Por qué? Porque todos en la empresa somos apasionados por el software. Entonces, podemos hablar apasionadamente sin que seamos vistos de manera extraña. Para nosotros no existen los introvertidos, no existen los extrovertidos. Simplemente son personas con pasiones diferentes. ¿Sale? Y bueno, como les comentaba sobre el mindset del Lean Startup, como principalmente trabajamos con empresas de startups, pues bueno, les ayudamos a que subsistan en el mercado. Les ayudamos a que puedan probar su hipótesis, su prueba de concepto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso también es un éxito para nosotros. El simple hecho de saber que ayudaste a una empresa a que sea exitosa, a que pudo salir al mercado, pues eso también es un éxito para nosotros. Trabajamos en el desarrollo de las personas. ¿Y cómo? Bueno, tenemos un programa, un Learning Program, de que consta el Learning Program. Tienen 350 dólares al año que ustedes pueden utilizar a su conveniencia. Pueden comprar libros, pueden comprar suscripciones, pueden comprar lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea para su aprendizaje. Digo, tampoco van a comprar un iPhone, ¿no? O qué sé yo. Bueno, si vas a hacer iOS Development, pues bueno, posiblemente se puede justificar, ¿no? Tenemos parte del Learning Program, son 13 días que tienen ustedes al año que pueden dedicar y que pueden organizar de manera libre para dedicarle al estudio. porque muchas veces les pedimos que tengan una mejora continua, pero la presión de los proyectos no los deja. Decimos, oye, ¿por qué no has aprendido React? ¿Por qué no has aprendido Vue? ¿Por qué no has aprendido Docker? Si no tienes tiempo porque estás trabajando en los proyectos. Entonces, tienen este tiempo destinado para eso. Ustedes se organizan como quieren, ya sé que quieren dedicarle dos horas a la semana, un día cada mes, como ustedes se organizen, para estar aprendiendo. ¿Sí? Tienen además tres días también para que puedan ir a conferencias, es simplemente organizarnos en los proyectos. Y por cada división, por cada equipo, tenemos un Book Program, que cada mes se compra un libro, entre todos nos ponemos de acuerdo de qué libro, entonces estamos comprando cada mes libros para nuestro aprendizaje. ¿Sí? Si por ahí alguien quiere, o surge la necesidad de Docker, bueno, se compra un libro de Docker. Si quieren Machine Learning, pues Machine Learning. Entonces, siempre nos estamos actualizando en ese sentido. Y bueno, nosotros también tenemos alianzas con universidades, apoyamos a comunidades, las patrocinamos, tenemos todos los viernes Coffee Talks, que le llamamos, en donde diferentes integrantes de la empresa comparten su experiencia de la semana o del mes. Porque hay veces que una línea de código te lleva tres horas, te lleva una semana. Y como dicen, es un pain in the neck, por no decir otra palabra. Entonces, compartir eso te lleva cinco minutos y le puedes ahorrar tres, cuatro horas, una semana a otro integrante. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos cada viernes, estamos compartiendo esta información. Patrocinamos nuevamente comunidades como WebDog Talks en Colima. También nosotros asistimos a estas comunidades. Y organizamos también eventos como Bootcamp. Ya tiene tiempo que no organizamos uno, pero también nos gusta organizar eventos. Y bueno, todo esto que les digo es respaldado por Glassdoor. ¿De aquí quién conoce Glassdoor? Perfecto. Algunos pocos. Pero les recomiendo a los que no lo conocen, cuando vayan a aplicar a una empresa, independientemente que sea la nuestra, vayan y revisen Glassdoor. En Glassdoor, la gente, ex empleados o trabajadores actuales de las empresas, ponen los reviews sobre la empresa. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden revisar qué tan bien o qué tan mal está, el rango de sueldos, etcétera. Puede ser que les estén ofreciendo la luna y las estrellas, y van a Glassdoor, y hablan pestes. Entonces, ahí es un warning, es un flag. Pueden checar nuestro Glassdoor. Tenemos 4.6 estrellas. Sabemos que podemos mejorar, pero bueno, pues ahí están las recomendaciones. Y una última cosa. Creo que me fui muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, una última cosa. Tenemos oportunidades de trabajo. Si están interesados en entrar a Tango, échenos su currículum a ese correo, carissa.tangosource. Tenemos también esa página donde pueden encontrar nuestros job openings. En Facebook nos encuentran como Tango Source y Tango Source México. Twitter como Tango Source. Y pues nada, creo que es todo de mi parte. Muchísimas gracias.